Tenemos que aquí tenemos que guardar nosotros, nosotros mismos Ya, abajo va a haber una mecha, llego, 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 llego A ver, si llego, si llego, está abajo de vida el Razer Meto ulti, meto ulti, meto ulti Se muere, se muere, se muere el Razer Perfecto, murió Normal mecho, normal mecho, parado, parado mechamos Uy, se apagó, se apagó ¿Por qué me caen los dos escudos? Ah, tengo que mechar, tengo que mechar, tengo que mechar Mecha nomás, mecha, 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 mecha No te queda de otra más que mechar ya Ahí, ahí, aléjate, aléjate Ya, perfecto, nos volteamos, nos volteamos A ver si metes duelo, tienes el talento de duelo Es una mierda este tipo Ok, ok, murió, murió Sigue, pega, pega, estás con Skadi Pega, 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 estás con Skadi Muy bien, GG Ok, muy buena mecha Aquí, literalmente, somos casi inmortales por el escudo Bien, bienvenidos, mi gentita Estamos en vivo y en directo en Trovo Ya saben, todos los días estamos haciendo streaming ahí Les voy a dejar el link en la descripción Esto es para people de YouTube Pero bueno, acá con la gentita estamos también En vivo y en directo, ¿vale? Voy a piquear a una medusa, chicos, esta vez Estoy firstpiqueando a la medusa para que me contren y esto sea quizás un poco más complicado de lo normal Para que de alguna manera ustedes sepan qué hacer en cada situación Para empezar Like, mano, saludos para ti, papi Gracias Bien, para empezar La medusa es un héroe Hard carry muy fácil Es uno de los más recomendados para medalla baja No se te escucha cuando hablas y te interrumpe cada rato en la catedra Dale Gracias, hace caso XD Dale, apagamos el bot Apagamos el bot, chicos Buena recomendación Apagamos el bot Ok Iba diciendo, ¿no? Iba diciendo, chicos Este... La medusa es un héroe Muy fácil de jugar En especial para medallas bajas ¿Por qué? Uno, porque No... La mayoría no sabe cómo contrarlo Lamentablemente La mayoría no sabe No sabe que puedes piquear un anti-mage Y que la contraeas hasta cierto punto Porque si la medusa también sabe jugar Ahí es otra cosa No sabe que tienen que presionar ¿Me entiendes? Porque si no la medusa se arma No saben qué ítem sacar correctamente No saben pelear tan bien Se posicionan mal, ¿no? Entonces hay muchos errores que cometen en estas medallas Tanto de heraldo, guardián, cruzado, arconte Hasta leyenda, diría yo Inclusive ancestral ¿Vale? Por esa razón la medusa es uno de los héroes más recomendados Para estas medallas bajas Al igual que para medallas altas Por cierto, ¿ya? Es uno de los héroes también muy recomendados Y más rosquetes ¿Sí? Entonces Un buen hard carry go Para que tú subas tu medalla por fin Solamente pegando creeps Y sabiendo cuándo pelear Y a la vez Saber también farmear, ¿ah? Porque acá también hay que saber farmear ¿Ya? Van a ver Les voy a enseñar ciertos tipos ¿Ok? Muy bien Primero que nada Itemización Vamos a ir con daño Ustedes dirán ¿Por qué compras achita? Si en la anterior cátedra me dijiste Que el achita ya no valía más Para los seres de rango Tatatatata El achita me vale comedusa Porque va a haber ciertos campos Que voy a aprovechar El uso del hacha Para farmear rápido en bosque Por ejemplo Cuando coma este arbolito Cuando esté farmeando En esta parte del bosque Me va a servir para farmear Estos dos campos Va a ser más fácil farmear Estos dos campos ¿Me entiendes? O por ejemplo Cuando esté Quizás No sé Yendo De este punto A este punto Puedo consumir este arbolito Y O sea Son cosas pequeñas ¿No? Que a veces uno no se da cuenta Pero bueno Mira Tú para farmear aquí Tienes que dar la vuelta Y de aquí recién hiteas Pero si tienes el hacha Cortas este arbolito Y de alguna manera Ahorras tiempo ¿No? Suma todas esas cositas En cada campo Aquí Y aquí Y aquí Cuenta ¿No? Acá también Para farmear triángulo Y poder farmear estos dos campos Cortar los árboles Nos va a beneficiar también ¿No? Entonces Esas cositas importantes ¿Ya? Siempre a tomarlas en cuenta Por eso con medusa Y solo algunos héroes de rango Achita Todavía sigue siendo una buena opción ¿Ok? Bien Como estoy saliendo con los otros ítems Si se fijan de acá Las dos meditas de agilidad Y estoy saliendo con un Iron Branch Tango Y Fairy Fire Importante esta itemización Para ir con el daño máximo Que podamos a la línea ¿Vale? Luego de esto Vamos a comprar unas Power Trits Luego de esto Vamos a comprar unas Power Trits Dependiendo de contra qué héroe vayamos Compramos Sticks Creo yo en esta partida No va a valer la pena Porque me parece que es un Spirit Breaker of Laner No es que me spamee magia Y me parece que es un Ogre of Laner Ese si spamea ciertamente magia Así que ahí si Podría ser una Sticks Bueno Veamos Veamos Vamos a ver Voy marcando las Sticks Por si acaso ¿Ya? Aquí podemos jugar agresivos Dar ciertos hits Como somos de rango Y él es un L de melee Podemos aprovechar dando hits Aquí Tratemos de no pushar la ley Perfecto Denegamos Si se pusha Que sea ligeramente ¿No? Si se pusha Que sea ligeramente De todas maneras Vamos a pushar Cuando meta segunda Pero Evitar a toda costa Pusharla Forzosamente ¿No? Listo Tema de las hits Hay hit Segunda Para que no deniegue Hiteamos Y ya nos damos cuenta Que estamos dominando Esta línea Únicamente ¿Por qué? Por las hits Creo que puede morir ese Ajá Podría haber muerto Pero Creo que no reaccionó Mi Disruptor La primera Disruptor Relentiza Medio segundo Creo Así que bueno Ahí podría haber utilizado Relentiza Ok Spirit Breaker Con primera Nivel 1 Vale 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 Spirit Breaker Tiene esa primera No voy a necesitar Sticks aquí No voy a necesitar Sticks Todavía no Go go Matamos Matamos Al andai Ahí dale 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 Mira Estos hueones Están locos A la tumba Pega A la tumba Pega Si 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 Pega a la tumba Pega a la tumba Uy Yara Yara Lo mató Acá le da tercera Dale tercera Si te empuja Kumba mano Ah Es este Brazuca Ok Le di a la tercera Únicamente porque tenía miedo Que el vara me empuje Y me mate Ya Solo por eso le di a la tercera Ahora vamos a ver si este disruptor sabe jugar Si me da cura sabe jugar Si no me da cura Como que medio manco Ya Me he comprado este item Para el daño en línea Para poderlas hittear mejor Y así poder controlar más esta línea Y no perderme creeps también Ok No me ha dado cura ni tangos Entonces Eso indica que no es un buen support Al menos No Tampoco ha bloqueado esto Así que si Efectivamente El disruptor no es tan bueno No confía en el Como que a ciegas Siempre asegúrense Porque Puede que en el momento Que menos te lo esperes Va a ser un fail Y te vas a ir a la mierda Ya Para mi vamos a este centauro Le voy a meter la segunda Al creep de rango Y el último rebote Como mi segundo está a nivel 2 Le va a caer Ahí al Fuck Ahí está Le cayó Perfecto Listo Muy bien Quiero comprar esas sticks Chicos Voy a comprar esas sticks Voy a comprar esas sticks Ahora que ya el vara Está a nivel 2 Y que el andain Ya está también nivel 2 Van a spammer En cierto punto magia La primera La marcada Así que por si acaso Voy a comprar esas sticks Seguimos denegando Jugamos un poco agresivos Uy Uy Picante ahí Ojo Pega tumba Pega tumba Pega tumba Siempre pega tumba Perfecto Metemos segunda Se puede morir ese endain Se puede morir ese endain Él tiene tercera Pega Él se está tanqueando todo Pega Pega Sin miedo Él se está tanqueando todo Tu tercera Tu tercera Segunda ahí al vara Uy No le rebotó Salado Tengo coca Tengo coca Tengo coca Usa Usa Nice Nice Él creyó que me iba a matar Con la marcada Very good Very good Acá se muere No No se muere Ok Muy bien Give me salt Give me salt Le estoy diciendo que me dé una cura A ver si Con eso dice Ah Es verdad Soy super ¿Por qué no me compras cura? Imbécil Una cura De concha su madre Ya bueno Tanguito me va a dar al menos Al menos me va a dar un tanguito Ok Ya Puta A nada No a nada Nada La verdad Esto es un report Fijo Puta Me ha traído tres tangos Mira Este es un tip Este es un tip Muy bueno Puede que se muere el andain sonso Viste el andain Este es un tip Para las personas que Digan Uy Estos tangos Mira El huevón literalmente me ha dado todos sus tangos Tú dices Se va a expirar Haz esto Mira Bótalo al suelo Esto es un tipsazo Bótalo al suelo Y jamás va a expirar ese tanguito Se va a quedar ahí todo el rato hasta que lo quieras utilizar Van a ver Fíjense Va a estar ahí todo el rato Probablemente algunos ya lo saben Pero estoy seguro que muchos de ustedes no Ese es un tipsito ahí Cuando te den tango Y tú no quieras utilizarlo Porque ya estás comida llena Ok La tercera le voy a dejar nivel 1 No le voy a maxear la tercera Más bien aquí Lo que quiero es La segunda Le voy a poner 3 puntos Voy a seguir controlando línea Voy a seguir manteniendo línea Disruptor a pesar de que no haya supporteado Como un 5 neto No me quejo sinceramente Porque he tenido una línea fácil No porque el Disruptor haya jugado bien Sino porque el otro equipo es bien manco Las cosas como son El otro equipo es bien manco No me voy a dar el mérito De que nosotros hemos ganado esta línea Porque ya hemos jugado bien Ok Siguiente ítem va a ser una Dragonlance chicos Ya Ok Acá tengo que meter Aquí vamos a meter What the fuck ¿Por qué no rebotó? Oh my god Más salado Soy un saladísimo A ver Me llevo este creep Soy un salado huevón En mi segunda no rebotó en los creeps He died Hello Activa el escudo Tienes sticks Power tears en fuerza Power tears en fuerza Ok 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 Un poquito antes Si mi causa venía Creo que estaba hueveando en sus En sus pool Ok Acá ya se va notando un poquito El déficit De mi línea Cuando el otro equipo Ya comienza a jugar agresivo Voy a jugar agresivo Contra este endine No debería estar jugando En los agresivos Power tears en fuerza No regreses Bueno Se moría En fin Ok Me voy a dedicar solo a farmear La verdad No Quiero seguir jugando agresivo Siento que la única La única razón Por la que hemos ganado esta línea Ha sido como dije Porque el otro equipo Está jugando muy mal No porque nosotros Hayamos jugado bien Y pucha Hayamos hecho una outplayada Ya Así que solo me voy a dedicar A farmear No quiero saber más De esta lane No siento que deba mantenerla No es bueno mantener Estas líneas Puedo maximizar más Mi farm Y asegurar mi farm En bosque Ok Uy 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 Trajiste cura Esa curita Eh Eh Le llega el pincho Bueno Está bien Oh my god Mi pool Me cagaste mi pool Disruptor Ok Te voy a perdonar Tranquilo Marco Tiene war aquí Guarded Tiene ese war Así que no me voy a morir Pega Pega la tumba Pega la tumba Perfecto Salve Ah Literalmente Actúa con Delay De mil años Pero recordemos Que estamos en una medalla baja Así que Esto es más que normal Solo quiero farmear rápido E irme a bosque El andain Nos está puleando En nuestra cara No sé por qué no me da su cura Y me está dando tangos Está desperdiciando Tanto oro En unos tangos En vez de darme Unas curas de frente Pero bueno Quiero hacer un pull acá Ojalá que me salga Ok Me ha salido Acá mete tu segunda Acá te vas a regenerar Bastante mana Porque todos esos Crips Tenían mana O sea Eran Crips de mana Si tú metes tu segunda Unidades o neutrales Que tengan mana Te vas a regenerar Más mana Por cada neutral Que le haya caído Ok Muy bien Tal cual dije Solo me voy a centrar ¿En qué? En farmear No quiero centrarme Ya en ganar Esta línea O algo Porque siento Que va a ser más Riesgoso Hacer eso Ya Vendo O dropeo esto No lo necesito Hago stack aquí Dos runas 55 Perfecto Estamos con un buen Timing de ítems De todas maneras Salió bien Estamos con un muy buen Timing de ítems Chicos Así que Estamos perfectos Estamos perfectos En esta partida Dragonlance De primer ítem Siguiente ítem Hay un Razor Hay un Razor Ahí como que me da temor Un poquito Me da temor Un poquito De lo agresivo Que es este héroe Me da temor Un poquito El Razor Porque es muy agresivo Y si Si me contrea Si me contrea También Si me contrea Porque me quita daño Y bueno Ahí lo he podido Poco Medio raro Juega mi causa Me está dando mana Es medio raro Trae mango Es medio raro Se malgasta Se malgasta literal Su oro En todo eso Pero bueno En fin Uy Que buen Jarraseo Le decía Ahí se muere Si reaccionaba Un poquito antes Con esto Ok Sigo farmeando Nos centramos solo En farmear Dense cuenta Como estoy haciendo El patrón de farm Todo el rato Es siempre solo Estos dos campos Luego línea Estos dos campos Y luego línea Vale Estoy pensando En sacar Skadi rápido Aquí O una Yasha También podría ser Podría ser Para agilizar El farm Pero Que propósito Le daría a esa Yasha Sinceramente Casi ninguno Uy Se murió Le rebotó Le rebotó Con la catapulta Lool Le rebotó Uy 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 Ya esa hueva Una stunea Tepea nomás Tepea Tepea No 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 me voy a quedar No me voy a quedar Me da temor Quedarme ahí Ahora No sé que está haciendo Mi alchemist What Tengo un alchemist Bosque Ok Creo que nada nuevo Chicos Nada que sorprenderse Aquí la verdad Hacemos stack Aquí Y aquí también Doble stack Y aquí nos sirve la chita Fíjense Miren La chita Como nos sirve Para abrirnos Campo Entre estos Para farmear Estos neutrales Siempre farmeen De esta manera Aléjense Hiten Aléjense Hiten Para que no reciban Todo el daño Que les van a causar Los neutrales Vale Siempre de esta manera Siempre de esta manera Chicos Tenemos segunda Fíjense como se farmean Los stacks Esta es la manera Correcta De farmearse Stacks Que mierda Haces What the fuck Pedazo de caca Que hace Que hace Que hace Que hace Esa mierda Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Este huevón Debería morir La weaver Debería ser Capaz de matarlo Con una segunda Puedo ayudarle Quizás Si llego Si llego Si llego Si llego A ver A ver A ver A ver La weaver La mata La weaver La mata Razor se pasó De hábil Quiso matarme Enfrente de mi weaver Mala decisión Ok Tengo mucho oro Quiero ir a ese scuddy No sé por qué La Legion Commander Me ha querido robar Los creeps Algo raro Pasa Con este imbécil Ok Por algún motivo Quiere farmear mi línea Yo me he venido aquí Porque abajo estaba El otro men Estaba viniendo A gankearme Por eso me he venido Al triángulo ¿No? Esta Legion Commander Le está dejando Muy frío Al terror Ok Voy a comprar Scuddy En este Dota Chicos Ok 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 Me sacan la mierda Me sacan la mierda Literal ¿Qué hace este huevón? Qué espeso eres Tío ¿Qué hace este retrasado mental? ¿Qué tiene ese retrasado mental? Y el Andain El Andain Que diga El Ogrito Me sacó Multicast Ok No entiendo mucho el Dota La weaver es mi midlaner ¿Cierto? Y ¿Y qué? Ok Ahora entiendo todo Claro Ese men es mi midlaner Medio toxiquitos Parecen estos brazucas ¿No? Son brazucas Medio toxiquitos Los noto toxiquitos A todos Y he buscado forroles Ok Está tepeando mi Legion Commander Ya Una rotación medio rara Pero bueno Voy a ir Scuddy Como les estaba diciendo Tengo un Alche Bosque Recordemos esto Muy raro este Ranked De los pocos así Súper rarísimos Que me está tocando Lo bueno es que estoy armado No me quejo No me quejo Abajo también Hasta mi Disruptor Está farmeado Meto segunda Para farmear rápido Muy bien Sigo farmeando Voy a darle A la tercera Uy Runa Runa Cogemos 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 esta runa Voy a darle Siga a la tercera Todavía no le doy Al ulti No necesito Todavía el ulti Farmeamos la way De mid Y ya voy a terminar Mi item Perfecto Estoy muy cerca ya Miren minuto 15 Literalmente Scuddy Voy a tener Minuto 15 Con Una Dragonlance Súper buen Súper buen timing De item Metemos ahí La segunda Súper buen Timing De item Chicos Es esto Lo que ustedes Siempre deben Tratar de hacer En sus partidas Sacar buenos Items En buenos minutos Puedo tepear ahí Pero no No, no, no El Disruptor Ya tepeo Mi teleport va a demorar Hasta que tepee Ya va a ser muy tarde Minuto 15 Va a salir La Medusa No es un héroe Que esté Rotando constantemente Chicos Eso si Ya tengo La Scuddy Me gusta La Weaver Está aprovechando La ventaja Que está sacando Está jugando Bastante agresivo Recién le voy a dar Al ulti Chicos Recién le meto Un puntito Al ulti Voy a tener El escudo Activado Por si acaso Y ahora Quiero ir Un ítem Uh, ojo Ojo Puedo ir Quiero un ítem Como Hurricane Para evadir La quitada de daño Del Razor O puede ser También Link Esos Esos dos ítems Son buenos Son buenos Esos ítems Chicos Estoy muy armado Para este minuto Sinceramente El otro equipo No me puede matar Fácil Ahora Sigo oyendo El mismo patrón De triángulo Bosque Triángulo Bosque Me llega Un poco Al pincho Que mi Legion Commander Literalmente Me esté robando El farm Si te das cuenta Me está robando El farm Uy, uy, uy Esta mecha en mí Acaban de matar A la Weaver Tengo un alquimista Bosque Recordemos eso Ok Me da miedo Voy a comprar Un par de Sentries Y un War Ya sabemos Que aquí tenemos Que guardar Nosotros Nosotros mismos Ya, abajo va a haber una mecha Llego, 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 llego A ver Si llego, si llego Está abajo de vida El Razor Mete ulti, mete ulti Se muere, se muere Se muere el Razor Perfecto Murió Normal mecho Normal mecho Parado Mechamos Uy, se pagó Se pagó ¿Por qué me caen los dos escudos? Tengo que mechar Tengo que mechar Tengo que mechar Mecha nomás Mecha, mecha, mecha No te queda de otra más Que mechar ya Ahí, ahí Aléjate, aléjate Ya, perfecto Nos volteamos Nos volteamos A ver si metes duelo Tienes el talento del duelo Es una mierda este tipo Ok, ok Murió, murió Sigue, pega, pega Estás con Skadi Pega, pega, pega Estás con Skadi Muy bien, GG Ok, muy buena mecha Aquí, literalmente Somos casi inmortales Por el escudo Literalmente Somos casi inmortales Por el escudo De la medusa Es por esto Mira que este héroe O sea No O sea, es muy fácil De jugar, ¿no? Solo he farmeado Dos ítems Una Dragonlance Y un Skadi Y ya Me paro a todo mundo 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 Entonces Vamos a mutear Vamos a mutear Acá, estoy muteando Porque estos Brazookas Están hablando demasiado No tienen mucho criterio De juego Ok, estoy aprovechando A farmear ahora Este campo Para llegar rápidamente A mi siguiente ítem No voy a romper Una Tier 2 ahora mismo Ellos van a defender Y van a poner Fortify Por esa razón No pierdo el tiempo Pegando esa Tier 2 De la parte de bot Por ahora Eventualmente Lo voy a hacer Ok, creo que aquí Tienen War Calculo Porque esos Bones Han estado Gankeando Mids Hace un rato Puede que tengan War Si no lo tienen Voy a colocar aquí Un War Ok Tienen un Sentry No sé si habrán War por allá Pero bueno El Terrible ¿Dónde está ese Terrible? Hace rato Que no veo el Terrible La Leon Commander Es muy mala No vayan a confiar En sus duelos Uy No, no Cojas Maldita Esa runa Me hubiera servido Mucho a mi Para farmear Muchísimo Más rápido De lo que Lo estoy haciendo Eso habrá sido Un Sentry O un War Se acercó Que habrá sido Que habrá sido Ok Estoy pensando mucho En mi siguiente ítem Y va a ser una Link No va a ser una No va a ser una Este chicos No va a ser una Una Hurricane ¿Por qué? ¿Por qué Link? Porque con eso voy a evitar Que me marque el Vara Con eso voy a evitar Que el Razor me meta segunda Así que en las peleas No voy a tener problema Ya con esas dos habilidades ¿No? O bien evado la segunda Del Razor O bien evado la marca del Vara Que de hecho son habilidades Fuertes y jodidas Como para este juego ¿No? O sea ellos me pueden controlar Con esas habilidades Así que me voy por una Linken ¿Vale? Vamos por una Linken Este Dotan No voy a sacar BKB Aquí si No me conviene mucho Sacar BKB No hay una magia Que me pulverice Es únicamente Sacarse resistencia Y daño Y full daño ¿No? Resistencia y full daño Ahora acá Acá por ejemplo Mira si me marcó Va a ser molestoso Estar jugando así Cada rato Contra un Vara Que te esté marcando Constantemente Por eso también La Linken Es una buena opción Con eso ya evitas Que ese Vara Te marque a ti Y puedes farmear Sin miedo ¿No? Sin miedo todo el rato Porque sabes Que jamás te va a marcar Arriba no sé Que estén haciendo Voy a poner este Sentry aquí Por si acaso Ok Tengo Linken Puedo pelear acá Incluso podría matarlos A los dos Estoy muy fuerte Metí ulti Metí ulti Perfecto Casté el ulti En el último momento Mato al Razor Mato al Razor Que molestosos Y espesos Pega tumba Pega tumba Help Esa tumba de mierda Podría tepear Podría tepear A ver si tepeo A ver si tepeo Ogro de mierda Como siempre Te odio Ogro con chatumare Te odio Ok Me lancé literalmente Contra cinco héroes Una buena decisión Para nada Para nada Para nada Una buena decisión Chicos Uy Prefiero el Aquila O esto A ver Dis attack speed No Prefiero el Aquila Prefiero el Aquila Armadurita Me conviene el Aquila Ok Siguiente item Necesito como dije Resistencia y daño Me falta más daño Necesito una Crystalis Una Una crítica Voy a ver Una Crystalis A ver Aquí Me va a faltar Luego unas verdes Y para finalizar Ya con la satanic Con eso ya estamos Esta Crystalis Puedes combinarla O bien una Shadowblade O bien una Dedalove Yo recomiendo Dedalove Porque va a hacer Mucho más daño La Silverace Da buen daño Pero la Dedalove Obviamente es mucho más Acá no necesito Jugar escurridizo No necesito El Shadowblade Así que no No me conviene mucho La Silverace Voy a ir un crítico Pero primero Solo voy a comprar La Crystalis Luego quiero comprar Ya las verdes Y para finalizar Ahí con una satanic Ok Bien Quiero 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 Puedo hacer Roshan Puedo hacer de todo Ahorita Voy a ir Voy a ir abajo Mira mira Voy a ir abajo No Ay eres bien Tontito Pero bueno Lo haces en tu criterio De salvarte Go Kill Ah Tienes tu Huevada nivel 1 Ya que chucha Le vas a iniciar Quien le da Ay que Ese ogro Es realmente Un espeso De mierda No puedo seguirlo Ese ogro Literalmente Está escondido Aquí Interesante El disruptor Podía iniciarlo Era que le inicie Con tercera Y ulti Lamentablemente No le da el cerebro Para hacer eso Así que Termina saliendo Malas jugadas Aquí también Nos damos cuenta Que no podemos Hacer jugadas Con estos tipos Si esta jugada Tan sencilla No le sale Al disruptor Imagínate Una jugada Más complicada Literalmente Su cerebro Va a explotar Tenemos un Alchemist Bosque Voy a reportar Este Alchemist Ni siquiera Porque piqueo Alchemist Bosque Sino porque No sabe jugarlo Sinceramente En medallas bajas No estoy en contra De que pique En cualquier huevada La verdad Pero si no sabes Jugarlo Ahí está el problema Y literalmente Pues este Este Alchemist Es un mancaso Me parece Que tienen War Me parece Ok Ah Más dos No Eso no me conviene No sé Donde esté Farmeando Este Terror El bar Está ahí Meto ulti A ver si matamos Acá al Razor Fácil Muy bien Murieron dos héroes Me he echado parado Sobrado Me he echado parado Estos bones No me van a matar Ok ok Ahí viene mi gente Metiendo duelo Yo estoy fuerte Ellos no me matan Si hace rato Me mataron Fue porque estaba solo Ahí podríamos haber puesto La link en la line Commander Pero la verdad Me llega el pincho Así que se muere Así que que se muera Tu causita Me llega el pincho Ok Nadie más va a seguir aquí Es en vano Que estemos siguiendo Nadie más Está continuando acá Así que Es en vano Es en vano Verdes 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 Es aquí Verdes Verdes Porque el único Que me va a matar En late Es el terror Si yo tengo evasión Ya no me mata nadie La magia no me va a matar Por mi escudo Por mi tercera Se dan cuenta Como 4 vs 5 Prácticamente Estamos ganando Este Dota Que molestoso Es este tipo Ok Mete el duelo Ay Dios mio Que pésimo Es este pata Que pésimo Es este Alillo Commander Me da miedo De verlo jugar Estoy asustado Tengo miedo Tengo miedo Ningún duelo bueno Ha metido Es peligroso Estas partidas Acá No cometas error Ningún error Un error Pierdes el Dota Weevon Dios mio Weevon Cuanto multicase Ese ogro Pavoso Ay Como me quitas far Mi querida Weaver Ok Siguiente objetivo Puedo ir mid Aprovechando que estos idiotas Están aquí Voy a ir mid Ojalá que venga el alquimista Con él Podríamos ya ganar Esta partida Tengo ventaja Ahorita Estoy muy fuerte Así que puedo ir mid A presionar Como dije Aprovechando que estos idiotas Están aquí Pues puedo aprovechar A presionar acá Mal o bien Si me inician Ellos van a llegar ¿No? Como soy medusa Aguanto tranquilamente Un focus Si ellos me quieren focusear Aguanto El Terrible está yendo a daño Pero con la evasión Ya no nos va a hacer nada Buena decisión de ítems Ahí del Terrible No está tan mal Vendemos las sticks Voy a seguir jugando acá Voy a seguir jugando acá No hay necesidad de irme Aquí a este punto del mapa Porque aquí puedo seguir jugando Tranquilo Presionando Ya que ellos no me matan ¿No? Es muy difícil Que me maten a mí Voy a esperar La siguiente wave 30 segundos En 30 26 con 30 sale Perfecto Muy bien Me traigo este ítem Espero el triángulo O también puedes irme Cualquiera de los dos Terrible que tiene Yasha Crystalis Ok Uy Acá picante Están saliendo No tiene war Ok No pasa nada Acá podemos matarlos Acá podemos matarlos El H puede que venga Este se muere Este se muere Este se muere Tengo mucho daño Como para matarlo fácilmente Un crítico más Un crítico más Bien Murió El logro también muere Tengo link Tengo link Oh la mierda Estos jóvenes son A ver si por aquí Ayudon Ultea 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 Si o si te va a quitar Todo el daño Si o si te va a quitar Todo el daño A ver si mete duelo Bueno Metió duelo Ok Llegó mi equipo Esto es a lo que les decía Quisiera pelear Con ellos Pero estoy sin daño Como verán A ver si le cae El stun Perfecto Recién tengo el daño Chicos El no sabe Que yo tengo link Creo Ok no voy a divear No voy a divear No puedo divear Chicos No puedo divear Soy muy Todavía no tengo tantos ítems Si hubiera tenido estas verdes Diveaba Pero no las tenía Ok Siguiente ítem Estoy pensando Quería sacarla A la Skadi Pero estoy pensando Seriamente La Satanic Perdón Pero estoy pensando Seriamente En sacar la Urriken Antes de ese ítem O sea Es que dicen La Urriken Me va a servir acá Uy Que buen ítem El de Lifesteal Metemos segunda Puedo seguir jugando acá Repito Puedo seguir jugando acá No necesito moverme De este punto Roshan también podría ir Ok Vamos Roshan 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 Es la mejor opción ahorita Tenemos todo el mapa controlado No hay necesidad de hacer Throw E ir High Ground Ahora mismo Mi propósito Nunca fue ir High Ground Mi propósito Solo fue controlar Toda esta visión Que teníamos Por ende No dejarles Far ¿No? Vale Voy a estar reportando A ver He reportado Aquí en Al Alquimista Lo voy a reportar otra vez A ver si le da Low Vamos a reportar Quiero reportar también Al Alion Commander Pero bueno Siento que es una medalla La cual pues no podemos esperar Cualquier cosa ¿No? Así que Tampoco Tampoco voy a ser tan drástico Con él La Weaver está jugando bien Este Alquimista Bosque Me da cosa No digo que no funcionen Medallas como Cruzado Pero Si que Si que no está haciendo nada O sea Yo por ejemplo Si iría a un Alquimista Bosque No sacaría BF Si no sacaría quizás una Redian Si con una Daga Y tendría impacto Desde minutos tempranos ¿No? Pero él está farmeando Ya 30 minutos Y solo Ha metido un Strum En toda la partida Ok Roshan Cogemos el Roshan Importante Cuando estás con ventaja Si o si Hacer el Roshan ¿Ya? Completo la Crystalis Ojo Esto es una buena mecha Tengo que llegar a esta mecha Tengo el ulti Ultiamos Al Terrible A ver si pegamos Ok Vale Vale Pega al Vara Pega al Vara Ya mira Mira el Terrible La cago La cago La cago Peleo Tengo mi muerta A ver si mi equipo viene ¡Uy! ¡No activé el escudo! ¡Oh my bad! Lo quité el escudo Por Roshan Igual el huevón Tenía Shadow Blade Mejorada Así que no iba a funcionar Tanqueado Tanqueado Todo Tanqueado Todo ¿Quién ha metido Eul? No No tengo Cómo sobrevivir Me quitó el escudo Ok 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 A ver Me está cagando La Silverish No es Shadow Blade Me está cagando La Silverish Ya A ver si lo mata Ahí el Alche No lo mató Ok Me está cagando La Silverish Sumado a eso También el resto de daño ¿No? Sumado a eso También el resto de daño Ok Ok Ahí la Leon Commander ¿Quién es el que está metiendo Doble Eul? Ah El Ogro Mete Doble Eul Con el Con el Multicas Mira que interesante Ese Esa build Estúpida Pero interesante ¿No? Estúpidamente interesante Aquí ellos se deberían parar Se debería parar Se debería parar Tiene Bashers Con un Bash Lo mataban El Alquimista también tenía Abizar Pero bueno Ok Lo van a matar al menos ¿O no? ¡Oh! ¡Se paró! Bien Bien jugado Terrorley Bien jugado Matando a estos payasos Bien jugado Ok Necesitamos asegurar la partida No ha sido suficiente Toda esa ventaja En farm En presión Que hemos ejercido No ha sido suficiente Ni siquiera con el Immortal No ha sido suficiente Hmm ¿Satanic? Oh Hmm ¿Satanic? 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 ¿Vamos? ¿Voy top? ¿Voy top a farmear? ¿Satanic? 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 ¿Satanic con eso consiguió su siguiente item? Nosotros también perdimos la mecha porque no estábamos los 5 Si estuviéramos los 5 Yo no creo que perdamos una team fight sinceramente Pero bueno Lamentablemente en esta medalla no vas a Créeme que a las 500 Tu equipo se va a juntar A las 500 Este equipo se va a juntar Por eso es que yo exerzo presión de esa manera Jalando marca Si no lo haría esta partida Yo no sé Creo que ya estaría complicada de ganar Ok Legion Commander con Basher ¿Qué debería sacar esta Legion Commander? Asalt Curas A la barda Bueno Ya todos sabemos Que itemización debería ir Como offlaner ¿No? Ok No, está bien Uy Este es un friki A ver si Que lo inicia Que lo inicia 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 Reconcha Tu madre Al fin Al fin Al fin Al fin Inició ¿Ves? De rato en rato Siempre es bueno Meterle su puteada A estos huevones Porque si no No lo hacen Imagínate Si yo no le decía Inicia Reconcha Tu madre Bueno Lo que sea Imagínate El huevón jamás peleaba Jamás peleaba Te lo juro que no peleaba Ni a balas Te lo juro Porque ellos son así Tú los tienes que despertar En ese momento En el que ellos Están distraídos Tú los despiertas Tú le dices Concho de tu madre Así me entiendes Con odio Porque si no No te hacen caso Huevo Ese maldito desgraciado Me iba a dejar morir Me iba a dejar morir Pero Al final terminé Prácticamente haciendo Ese triple kill Gracias a que me ayudó Puesto Porque sin su ayuda No hacía ese triple kill ¿No? Así que nada Voy a acabar ya esta partida El terrible está muerto Acá no guardan buyback Estoy seguro Así que voy a acabar esta partida Para ya Reportar de una vez A estos conchas humanes ¿No? Complicado Dota ¿Eh? Complicado Dota Siento que mientras más subo Esta medalla Porque ahora es cruzado Siento que peor juegan No sé por qué Ese es mi Mi percepción ¿Ya? Porque de verdad Siento que mientras más Estoy subiendo Siento que están jugando peor Es raro En guardián Sentía que Jugaban Ah Me sentía como si Si hubiera estado En muchas En muchas partidas Como en medalla de divino O hasta inmortal De verdad Te lo juro En guardián Pero aquí Siento que estoy jugando Con Con busteados O algo así ¿Ya? Es muy raro Pero bueno A ver Itemización chicos Itemización Vamos a analizar primero De la medusa ¿Vale? Que soy yo ¿No? Se dan cuenta Que en esta partida He sacado los ítems precisos Como por ejemplo Skadi Stats Mana vida Linken Para evitar que nos quite Daño el Razor O pala marcada O sea Son ítems precisos Que nos sirven Sí o sí En todo el juego Eso es itemización Muchos hubieran ido Quizás Manta No digo que sea mala Pero hay mejores ítems Para esta partida Como la Link ¿No? O muchos hubieran ido Quizás No sé Un Cetro Igualmente No digo que sea malo Pero Linken y Skadi Era mucho mejor O sea Eso ¿No? Hay partidas en las cuales Si el Cetro va a ser Mucho mejor Pero en esta No era la La ocasión ¿No? Entonces Vamos a adelantar un poquito más Aquí La Crystallis Cuando necesitas daño ¿Qué haces con un héroe? ¿Qué sacas? Crystallis Crítico Es el ítem que te da más daño Aparte de la Divine ¿Vale? Si tú quieres daño Netamente Crítico Vete un crítico Siempre va a ser un ítem De daño Por el crítico Mismo que saca ¿Ok? Bien Luego unas verdes Cuando estás contra héroes De right click Como Terrorway y Razor Unas verdes Si o si Tienes que comprarla Casi en la mayoría de partidas Siendo hard carry Porque la evasión Va a ser que en las team fights Obviamente ellos se evadan Y tú logres sacar Cierta ventaja ¿No? Luego de esto Tenemos el tema ya De mejora de De DaLaw Y al final Como dije Iba a sacar una Skadi Eh Perdón Una satanic ¿Ok? Vale Ahora Hablo de mis aliados Rápido Un resumen pequeño Leo Commander Para mí No hizo ni mierda En toda la partida ¿Ya? No sé si a ti sí Pero para mí no Sé que estoy en una medida de cruzado Lo sé Lo tomo en cuenta Pero sinceramente Este tipo No aportó en nada En todo el Dota La verdad Weaver Muy bien Ha ido Un héroe raro Y jugó muy bien Lo voy a recomendar Tuvo impacto Esto es jugar Dota Chicos Esto es jugar Dota Sacó sus ítems Tuvo impacto Hizo rotaciones Hizo kill Presionó Eso es lo importante Presionar No lo que hizo Esta Legion Commander Que fue farmear Por 25 minutos Y vino ya cuando El Dota está ganado Eso lo hace Cualquiera Huevón Pero ¿Quiénes hacen diferencia? Jugadores como esta Weaver Presionar Sacar ventaja A los ítems que tienes En el minuto que tienes E incluso esto se nota En su score Mira su score Esto es lo que tú Necesitas hacer O el alquimista Ha farmeado todo el Dota 34 minutos Sacó 6 ítems Y solo vino a la pelea Y a pegar Eso lo puede hacer cualquiera ¿Me entienden? Cualquiera de ustedes Puede farmear 34 minutos Y salir con 6 ítems Con alquimista En una partida free En la cual Tu Medusa Tu Weaver Y tu Disruptor Son los que están haciendo el Dota Cualquiera puede hacerlo Entonces Esto es lo que debes evitar No te digo Ni siquiera Evitar jugar alquimis bosque Porque probablemente En esta medalla Función Lo que te digo Que evites Es que no Farmees todo el Dota Y esperes pues A minuto 34 Recién a tener impacto Hay minutos En los cuales Puedes rotar ¿Este alquimista Podría haber rotado? Si Si se compraba su BF Y luego compraba Una Shadow Blade Podría haber rotado Podría haber hecho Kills Pero él no Le llega al pincho Sigue farmeando Y al final Pues obviamente Con todos los ítems Que tiene Va a hacer algo al menos ¿No? Pero bueno En fin Ahí la clara diferencia Jugadores como la Weaver Son los que hacen diferencia Jugadores como el Alke Misolali y el Commander Son los que creen Que hacen diferencia Pero al final No hacen ni mierda En la partida ¿Ok? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!